Un fontanero me enseñó este truco y no quiere que se lo diga a nadie. Algunos intentan desconectar las tuberías, pero suele ser muy tedioso y a veces no tenemos las herramientas. Otros corren a llamar al fontanero, pero es muy costoso. Por eso, hoy te voy a enseñar un método para destapar el desagüe del lavaplatos súper rápido y con objetos que tienes a la mano. Y esto lo haremos con una bolsa del mercado. Primero, asegúrate de que la bolsa sea fuerte y que no tenga agujeros. Luego, si el lavaplatos es de doble boca, nos aseguramos de ponerle el tapón. Ya sabrás por qué. Ahora, tomamos un trapo de cocina y secamos todo el borde del lavaplatos. Luego, con una tijera abrimos la bolsa para que pueda abarcar toda la superficie. Colocamos la bolsa por toda la boca del lavaplatos. La extendemos bien. Y sujetamos con cinta adhesiva. Así como lo estoy haciendo yo. Quiero saber desde dónde estás viendo este truco. Ahora, en la otra boca del lavaplatos, echamos aproximadamente una taza de bicarbonato. Media taza de vinagre blanco. Y por último, un litro de agua caliente. Ahora, hacemos presión con nuestras manos sobre la bolsa por unos 30 segundos. Con esto, lograremos liberar nuestro lavaplatos y cualquier objeto que se encuentre dentro de nuestras tuberías. Y luego, con una cuchara, quitamos el tapón para que libere la mezcla que hicimos. Mientras, seguimos presionando la bolsa para generar presión en las tuberías. El saludo de hoy va para Francisca Tejada, que nos ve desde Argentina. Y para Florinda Navarro, que nos ve desde México. Muchas veces, mientras lavamos los platos, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se ha tapado el desagos. Y se nos olvida poner el filtro para atrapar los desechos. Y junto con la mezcla, se encargará de arrastrar cualquier cosa que esté taponando nuestro lavaplatos. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, Ya sé cómo destapar mi lavaplatos. Y háblale de esto a tus conocidos.